¡Bienvenidos a todos! ¿Ya están listos para regresar a clases? ¡No! ¡Muchos! ¡No sé que iba a haber tantos maestros! ¡Sí, qué bonito! ¡Y los que faltan! ¡Y los que faltan acelerar! ¡Oh, my God! ¡Ya me puse nerviosa! ¡Ah, cuál nerviosa! ¡Súper bien! La verdad es que estamos a punto de iniciar un año diferente, un año que ya salimos de la crisis y estamos confiados en que todo lo que aprendimos lo vamos a poder aplicar y lo vamos a hacer todavía mejor de lo que lo hicimos en los últimos meses del ciclo escolar pasado. Y, pues, ahorita la intención de este taller que nos va a apoyar Misa CENED va a ser precisamente de algunas sugerencias, actividades, activaciones físicas y dinámicas para que podamos hacer con nuestros alumnos y que no sea tan aburrido ni para ellos ni para nosotros. Pero para empezar, buenas noches, Miss Rita. Vamos a empezar con, se llama 5, 4, 3, 2, 1, aplauso. Entonces, esto es una activación, esto es un energizer, es para llenarnos de energía. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a mover la mano derecha 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5. La mano izquierda igual, 1, 2, 3, 4, 5. El pie derecho igual, 1, 2, 3, 4, 5. Y el pie izquierdo igual, 1, 2, 3, 4, 5. Y aplaudimos 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5. Y después, 4 veces y le vamos a ir aumentando la velocidad. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. El pie, 1, 2, 3, 4. El otro pie, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y así, 3, 2, 1. Y el aplauso, ¿están listos? Ok, vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pie, 1, 2, 3, 4, 5. Y el otro. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¡Ay! ¡No hemos estado aplaudiendo! ¡El aplauso qué! Otra vez, va de nuez. ¡Y cójelo! 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Para mí ya son las 10, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 1, 1. 1, 1. Muy bien. Lo hicimos, muy bien. Ok. ¿Sí se sienten con más energía que cuando llegaron? Ahora sí, ya esa Miss Giovanna va a salir corriendo, guachumín. Ok. Entonces, te voy a ceder la palabra a Miss Asené Torres, que es una maestra que ha estado dando clases por más de 15 años. Y me enorgullece decir que este verano dio un mega brinco en su crecimiento y desarrollo profesional. Se supercapacitó y venció todos sus miedos con el uso de la tecnología y por eso dijo, yo me aviento, yo quiero dar el siguiente taller y por eso está aquí. Un aplauso para Miss Asené Torres. Muy bien. Gracias, Mayra. Hola, compañeros. Hola, hola. Hola, hola. Me da mucho gusto estar aquí. Me da mucho gusto que estén conmigo. Y más que nada, lo que les quiero compartir son actividades que a mí me han funcionado en mi salón de clase y les quiero dar sugerencias de cómo las pueden aplicar a lo mejor en un grado de nivel más bajo, porque pues yo doy secundaria, pero son muy rápidos. Son fáciles y este taller o este día no va a ser tanto como una presentación y así. Es práctica. Entonces, todos los juegos los vamos a jugar todos aquí para que ustedes lo vean, para que vean qué tan rápidos pueden ser y compartir entre todos cómo lo podemos aprovechar la actividad en nuestros salones, ¿ok? Entonces, ustedes saben, excuse me, mi Spanish, porque fue algo soy maestra de inglés, entonces eso es lo único que, ahí Jessica editará el video. Vamos a ponerle subtítulos a cabo con la nota, pero... Me tiene, me tiene muy relajada eso. Gracias, Miss Joana. Como digo una cosa, digo otra. Y si me quieren corregir, ahí me corrigen, ¿ok? Ok, chicos. Entonces, vamos a empezar con la primera actividad o el primer juego. Este juego se llama Buggle o en español Bugle, ¿sí? Bugle. Entonces, voy a proyectar una... ¿Bugle? Ok, voy a proyectar una hoja donde ahí le vamos a poner unas letras. El objetivo es que ustedes ustedes van a tratar de crear con esas letras la mayor cantidad de palabras, ¿ok? Yo lo hago en inglés, este lo modifiqué a hacerlo en español para que lo pudiéramos jugar entre todos. Entonces, démenme un momento. Pero si encontramos palabras en inglés, ¿también las podemos apuntar? Claro que sí, mi Rita. El que somos bilingües y ahí no sale el Spanish... Ocho el juego. Y el que no le sale ninguno de los dos... Mis Leti, le tiene que salir una. Aunque sea una, le tiene que salir. Ok, entonces, voy a compartir rápidamente. Aquí está. Ok. Entonces, este se llama Bugle. Aquí yo con mi lápiz, lo quise hacer así en blanco, maestros, para que ustedes... Bueno, ahorita que lo juguemos, lo podemos platicar de cómo lo pueden utilizar cada quien en su clase. Ok, entonces, yo les voy a poner aquí. Disculpen mi letra porque ya saben que estamos en pantalla. Entonces, voy a... Esa es una P, ¿ok? P, O, Q, A, C, S, D, U, Z, R, T, Q, V, otra A, otra R y una... ¿Ok? Entonces, espero que sí se entiendan bien las letras. La que me salió ahí medio feíto es la P, ¿ok? Pero entonces, vamos a darles un minuto. Ustedes necesitarán escribir la mayor cantidad de palabras en un minuto, en una hoja, en un cuaderno, en lo que tengan ahí a la mano. Mis, pero tienen que estar pegadas las letras una de otra o nada más usarlas, las... Sí, por ejemplo, si hay dos R's, sí puedes utilizar las dos R's. Si hay dos A's, sí puedes utilizar dos A's. Lo que no puede... Lo que digo es que si tienen que estar de alguna manera conectadas las letras o nada más usarlas, esas letras en palabras. Sí, solamente es usar estas letras, que yo les estoy dando, déjenme borrar esta que no me gustó como me salió. Mis, que tienen que usar los cuatro cuadros de arriba, o sea, horizontal y vertical, o las palabras que... No, no es juntarlas, mis. Por ejemplo, no es voy a ver qué... voy a utilizar otro color. No es, por ejemplo, voy a ver qué letra... No, por ejemplo, casa, ¿no? Ahí está A, es la casa. Así es. Por ejemplo, no se las quiero dar, pero por ejemplo, P, voy a poner... Ay, qué feo, perdón, voy a hacer otro lado. Ok, P, E, aquí está la E, la P, la R, tengo una R, tengo otra R, y tengo una O, PER. Ok, entonces, así es la dinámica. Ustedes tienen que formar la mayor cantidad de palabras con estas letras que yo les di. Pueden usar la R dos veces porque está a dos, pueden usar la A dos veces porque hay doble. Ok, todas las demás que están solas o que son de una letra, no las pueden poner doble en su palabra. ¿Sí? ¿Manitas arriba? Ok, ¿todos bien? Sí, entendido. Ok, excelente. ¿En sus marcas? Un minuto. Perdón, ¿qué está pasando el camión? ¿Muchas enés? ¿Tamales? Perdón, tengo una duda. ¿En el cuaderno o...? Sí, ¿verdad? Ok, thank you. Sí, en el cuaderno, mis, en tu cuaderno, en una hoja. Si eres multichaski, la puedes escribir en la mitad de tu pantalla. Súper bien. En papel de paño donde puedan. Donde gusten. Tienen un minuto, mis marcas, ¿listas? En sus marcas, ¿listos? ¡Fuera! Ok, tiempo. Ahora vamos a revisar qué palabras pudimos hacer con estas letras. ¿Quién hizo 10 palabras? Yo hice 11. ¿11? Oh, me ganaron. ¿Qué? Ok. ¿Quién hizo más de 12 palabras? Yo. Yo. Sandra. Oh, my God, mis luces. Yo. Y mis fans también. Mis Rita. Ok. ¿Quién hizo más de 15? ¿Más de cuánto? ¿15? ¿Más de 15? Yo. Oh, my God. ¿Quién dijo yo? Yo. Vero. Y mi Vero. Ok, mis Vero. Nos compartes. Hasta ahorita son las, son, es la que ha sacado más. ¿Alguien tiene más de 15? Yo también. Tengo más de 15. Tengo 18. Tengo 18. ¿Tú también? Yo tengo 16. Entonces yo pensé que no se podían repetir las letras. O sea, si. Yo también pensé que no se podían repetir. Yo tengo 20. ¡Mis Johanna! ¿Mis Johanna? ¿Mis Johanna va ganando? A ver, ok. Ahorita aclaramos las, ahorita aclaramos las dudas, mis, ¿ok? ¿Eh? Mis Johanna, tienes 20. Vas tú. Dinos qué palabras hiciste. Yo tengo 29. ¡Oh, my God! No, excuse me. Con permiso, mis Johanna. Ya sé. Yo ya me sentía muy pavo real. Les voy a decir por qué. Porque estuvo practicando en Scrabble, porque jugaba en Scrabble. Juego demasiado Scrabble. No, me encantan los juegos de palabras. Ok. Bueno, porque yo entendí que usas, en cada palabra puedes usar cualquiera de las letras una y otra vez. Ok, ok. A ver, mis Rita. Y pudiste hacer en inglés y en español, ¿correcto? Pues las hice todas en español. Ok. Ok, mis, compártenos tus palabras. Paz, pego, perro, perros, caza, tapa, tapas, pato, patos, vas, raza, raza, sapo, beso, rata, ratas, uva, uva, zarape, zorra, 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 torre, torres, tarro, tarros, as, goza, gozas, cazo, perros. ¡Wow! ¡Súper, súper, súper bien, mis Rita! No, pues nos llevó, bueno, yo digo, me llevó a mí, porque yo no tenía tantas. La S es más, la S es mágica en Scrabble. Tienes razón, mis, tienes mucha razón, sí. Entonces, ¿cómo lo puedo aplicar esta actividad, por ejemplo, en inglés, mis hábitos? Buscando, tal vez, un sujeto para un enunciado. Ok. Para un enunciado, tal vez. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra sugerencia? Pues asegúrate que las letras que pones en tu carta forman algunas de las palabras de tu spelling o de tu vocabulary. Así es, eso es lo que iba a decir. Para las maestras de inglés que trabajamos con spelling, pueden anotar las letras de sus palabras de la lista y que los chicos traten de sacarlas de ahí, de ese recuadro. ¿Mis Mayra? O que nada más formen palabras de acuerdo al tema. De acuerdo, o sea, que sea contextualizado. Así es. Ok. Entonces, como les había comentado, algunas de esas actividades son muy fáciles y simples de aplicar en diferentes materias. Ahora, esta siguiente actividad, de hecho, viene de un juego de baby shower. Entonces, si se acuerdan cuando íbamos a los baby showers, ok, a lo mejor les tocó jugar esta actividad. Ok. En realidad, la actividad se llama Memory Trade, ok, que es charola de memoria. Ok. Entonces, yo les voy a poner una foto de una charola con ciertos artículos ahí y les voy a dar 30 segundos para que ustedes observen esa charola. Ok. Después de los 30 segundos voy a quitar la imagen y van a tener un minuto para tratar de anotar todas las palabras o todas las cosas que ustedes recuerden que están en esa charola. Si los recuerdan los que fuimos a los baby showers, es algo muy similar. Ok. Entonces, preguntas, es recordar los objetos que están en la charola y escribirlos. ¿Sí? Ok. Ok. Lo pueden hacer directo de su pantalla, por decir, aquí, pues yo le cambio y muestro la charola. Yo le tomé una foto porque como mi espacio aquí donde estoy trabajando es pequeño, decidí en tomarle la foto y nada más compartirla, ok. Ok. Entonces, les volvemos a dar 30 segundos para observar la foto, ok. Mis Mayra, ¿me puedes apoyar? Sí, 30 segundos, ok. Al momento de compartir. Go. Tienes un minuto para escribir todo lo que estaba ahí. ¿Listos? Un minuto en sus marcas. ¿Listos? Fuera. ¡Tiempo! Ok. Mis Rita, ¿cuántas palabras recordó? Nueve. Nueve, ok. ¿Alguien tiene 10? Yo. Mis Abby tiene 10. Yo tengo 11. Yo tengo 11. Ok. Yo tengo 13. Yo también 13. ¡Vamos! 12, 13. 12. 12. En realidad son 15 objetos. ¡Oh, my God! No, 13, 14. Tengo 14 porque al final puse a la mesa. ¡Ah, Abby! Yo en plato rojo, el color los tengo 10. Tengo 11. Ok, entonces, ¿quién dijo que tenía 12? Profe Javier. Profe Javier, ¿tienes 12? Yo. Joana tiene 13. Pero Claudia y la otra. ¿Quién más? En 13. Pero ni modo, Profe. Mi Joana y yo tenemos 13. Pasamos a mejor. Ok. La verdad, yo. Disculpanos, Profe Javi, pero te ganaron mis Claudia y Joana. Mis Claudia, ¿nos puedes compartirlas para los objetos que recuerdas de la charola? Tenedor, cepillo de dientes, calcetín o tin, crayón, tijeras, post-it, ya dije tenedor, azúcar, cotonete, pulsera, corrector, labial, cinta. Creo que nomás eso es 12, ¿no? Porque repetí tenedor. Ok, ¿mis Joana? Sí, ahí va. Es lentes, tape, calcetín, cepillo, pulsera, Q-tip, mesa. Ay, es que velo. Este, el babipín, un antibacterial, el azúcar, las tijeras, el pegamento y este que no sé qué es. No me acuerdo. Ah, labial, labial. Y un labial. Me hizo falta el corrector. El corrector. Ajá. Sí, mis, en realidad son 15 y yo no conté la mesa, mis. Ah, entonces está otro. Sí, sí, menos la mesa. Creo que te faltó la crayola, mis Joana, ¿no? ¿Sí lo notaste? Sí, un color morado. Ah, ok. Eso no lo dije, aquí está. Ok, ok, sí. Entonces, se los nombro rapidito. Q-tip, lipstick, corrector, babipín, tijeras, post-it, calcetín, lentes, gel antibacterial, tape, tenedor, crayola, el paquetito de stevia, la pulsera y el cepillo de dientes. Me faltaba. Sin llorar, mis. Pero para mí está bien. Siempre nomás me acuerdo de un objeto. Yo me acordé de once. Voy progresando. Y no fue la mesa. Y no fue la mesa, muy bien. ¿Alguna sugerencia de cómo podemos utilizar esta actividad en algún otro nivel? Yo tengo una sugerencia para un nivel bajo, pero no sé si ustedes tengan alguna otra sugerencia. ¿En vocabulario? En vocabulario, ajá. Para un nivel bajo, puede ser las cosas que hay en tu mochila. Pues sí, las cosas que hay en tu mochila. A lo mejor objetos de color también, de ciertos colores. Y figuras tomáticos, shapes, shapes. ¿Es Mayra? Ahorita se me ocurre que podría ser los objetos, pero que usen nada más, por ejemplo, adjetivos. Que no pueden escribir los objetos, sino que escriban nada más, como ahorita que puso morado, ¿no? Que en la calle, o sea, morado, este... Un adjetivo. Pegajoso, puros adjetivos, o cosas para trabajar parts of each. Ok. Ahorita se me ocurre como si estamos viendo de los antónimos. Digo, que si estamos viendo de los antónimos, poner las cosas de las mochilas, como dice Miss Mayra, las cosas de la mochila. Y ya, ahora escriba de lo que viste, antónimos, ¿verdad? Hace mucho ruido, perdón. No, está bien, Miss. Sí, sí, sí. Sí. Muy bien. Excelente. Ok. Ahora nos vamos rápido, maestro. ¿Sabes? Porque no los quiero tener aquí mucho tiempo. Pero ahora, otra actividad que está en lo personal, me gusta hacerla en las mañanas, en el salón. Es como un activator, y se llama Think Out of the Box, pero tiene que tener un día de la semana. Por ejemplo, Think Out of the Box Monday, Think Out of the Box Tuesday. Y tú, el alumno no sabe cuándo tú lo vas a aplicar en el salón de clases. Entonces, para esta actividad, lo único que necesitas es tu pantalla de whiteboard, de Zoom. Bueno, entonces, la voy a compartir. Y el objetivo es crear, hacer un dibujo con lo que yo voy a poner. ¿Ok? Pero, por ejemplo, aquí, yo puse esto. Pero no es un corazón. ¿Ok? No es un corazón. Entonces, tú, en tu hoja, en tu papel, en tu cuaderno, con tu lápiz, pluma, lo que tengas a la mano, vas a crear un dibujo o lo vas a terminar con algo que tú te imaginas que puede ser. ¿Ok? Entonces, para esto, se les va a dar dos minutos. Un minuto. Misavi, tú ya haces tese, ¿no? ¿Ande? Sí. Creo que ya he visto que Misavi lo ha aplicado en sus clases con los niños de primero. Y la verdad es que se dice bastante. ¿Ya iniciamos, Mis? Mis Mayra, todavía no. ¿Listos? En sus marcas, dos minutos. ¿Listos? ¡Fuera! Bien, muy bien. Ok. Entonces, ahora, a la cuenta de tres, todos van a mostrar su dibujo a la pantalla. Y vamos a comparar y ver quién hizo un dibujo igual que nosotros, o vamos simplemente a compartir y reírnos. No de sus dibujos, que con ustedes, ¿ok? Hacen más de uno. Sí. Ay, Misavi, hay más de uno. Ok. Una, dos, tres. Ok. A ver, varios cisnes, ok. Varios, un como Snoopy. ¿Es eso un snake? No sé si es un snake. ¡Oh, Mis Lucy! ¡Una cara! Media cara, guau, guau. Una taza de café, nota musical, una, una butterfly, 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 una mariposa. ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué nice! Muy bien, Sandra. ¿Qué hiciste dibujos, verdad? Ya me lo antojaste, Joan. ¡Qué chiquito! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué creativa! ¡Misavi! ¡Misavi! ¡Magnífico, Misavi! ¡Hasta lo corrió! ¡Ay, Misavi! ¡Qué curada! ¡Qué dibujé mi corazón! ¡Ay, profe! ¡Y qué barbaridad! ¡Qué cosa tan más bella! El objetivo de esta actividad es para sacar al alumno fuera de rutina y también para despertar la creatividad en ellos. ¿Ok? Entonces, qué bueno que Misavi ya la aplica. Nosotros también, a mí me gusta aplicarla para los chicos de seco y siempre están esperando when is thing out of the box. ¿Verdad, Miss Mayra? Sí, les encanta. Sí, ok. ¿Hay alguien? Ah, sí, Miss Leti. Está aquí de preescolar. Ok. La siguiente actividad que les quiero compartir, esa yo la encontré en YouTube. ¿Ok? Y se llama, ¿qué es That Sound? Que es, adivina el sonido. ¿Ok? Si nos vamos a YouTube. Ok, para los, esta actividad a lo mejor es más bien para los chiquitos, pero estamos dando ideas y estrategias para varios niveles. Entonces, aquí ustedes, ¿me ponen play? ¿Sí lo pueden escuchar bien? Sí, se escucha bien. Ok. A ver. Ustedes pueden pausar el video y darle oportunidad a los chicos a que adivinen el sonido y después lo pueden identificar con la respuesta. Sí. El baño. Lo que me gustó de esta actividad es que hay muchas, muchas, muchas opciones, o hay varias opciones por qué puedes utilizar son animales, letras que empiecen con, perdón, cosas que empiecen con la primera letra. Entonces, les digo, a mí me gustó para compartirla para los pequeñitos que queremos motivarlos en participar, ¿no? Mis Claudia dice que ya lo ha utilizado antes, no lo presenté en mucho tiempo, pero, este, mis Leti, es muy, muy, muy rápido y fácil de encontrar y encuentras o tienes varias opciones ahí en YouTube. Sí, mis gracias, ya lo apunté aquí. Ya llegó también mis Paulina y mis Cérico. Excelente. Ah, ok, qué bueno, ok, maestros, ahora vamos a hacer una actividad que todo, la mayoría conocemos, pero es para movernos tantito, ok, y esta actividad se llama la famosísima Scavenger Hunt. No veo todos tan emocionados como yo, pero, ok, este, ¿cómo puedo utilizar un Scavenger Hunt para mis alumnos de nivel bajo? Puedes utilizarlo, puedes pedirles a los alumnos que te traigan cosas de colores, hacer un tema, cosas de colores, también shapes, figuras geométricas, traeme algo circular, traeme algo cuadrado, traeme algo ovalado, ¿sí? Entonces, por esto creo que esta actividad, aunque es muy fácil y muy rápida y ya muchos la conocemos, se puede aplicar, no nada más en una materia, en muchas materias y para muchas otras cosas. Entonces, aquí yo les puse a ustedes un Scavenger Hunt muy facilito y muy rapidito que está en inglés y en español. Entonces, aquí dice, encuentra algo que te haga feliz o más bien trae algo que te haga feliz, algo que te hiciste, algo que tiene una carita, algo con botones, algo de madera, algo que huele bien, algo con números, algo con llantas y algo que empiece con la primera, con la primera letra de tu nombre. Aquí también en esta actividad se les da un tiempo que va a ser de un minuto para tratar de traer la mayor cantidad de cosas. ¿Listos maestros? Vamos a apagarnos a sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Ok, ¿alguien pudo traer los nueve objetos? ¿Uno? ¿Dónde? ¡No! ¡Yo! ¡Mis Lucy! ¡Mis Lucy, te has ganado la estrellita, chica! ¡Hasta la niña se trajo! ¡Mira lo que hizo! ¡Esa fue la que hizo! La que hizo, la que la hace feliz, con una carita. ¡Yo trajo la luz con leche! ¡Lo que me hace feliz! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué padre! Y de esta actividad, maestros, también hay varios templetes que ya están creados y fáciles de descargar y utilizar. Igual estos son, pueden ser energizers para entrar a la clase o para el inicio de tu clase, para mantenernos activos y en movimiento. Yo sé que a mí me ha tocado que varios maestros ya lo utilizan, este, entonces, nada más como sugerencia, pues lo pueden aterrizar en un solo tema, ¿no? Este, en deportes, en deportes se me ocurre, ¿alguien tiene alguna sugerencia para deportes? ¿Cómo lo pudiéramos...? Algo con lo que brinques, algo con lo que saltes. Este, este, este favorito. Algo que lances. Algo que cajes, algo que, no sé, está bien, muy bien. ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar los templetes que ya hay? Yo, yo este, ¿no? Este, ajá, yo este, lo encontré en Pinterest. Ajá. Ah, súper bien. Yo este lo encontré en Pinterest. También si buscas en, 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 en el buscador de, de Google y nada más le pones Scavenger Hunt Template, este, y te pueden salir también varias opciones. Así como el de Buggle, también ahí puedes encontrar varios templetes ya, ya creados y listos. Ok. Ok, gracias, Mí. Ok. Les quiero compartir una actividad que también a lo mejor ya la conozcan, pero es tipo Basta, ¿ok? Nada más que esta sí es en, en, en inglés. Ah, esta actividad se llama Scategories. Categories. Ah. Scategories, ¿ok? Y el, ya, mi Rita, sí. El, les voy a compartir, mmm, mi pantalla. Un momentito. No está tan difícil, dije tan difícil, ¿ok? Este es el website de Swell Cardboard, ¿ok? Y aquí lo que te da es que ya está como, ya está el templete hecho y tú lo único que vas a hacer o lo, lo único que le vas a dar al alumno es poder ver la lista de categorías con la que tienen que iniciar cada palabra. O sea, aquí puedes, mmm, si le pones Restart, te genera otra letra, ¿ok? Y en el tiempo tú puedes cambiar los segundos que tú le vas a dar al alumno. ¿Pero tú escribes las categorías en las rayas o te las das solito? No, esto ya está hecho, miss. Por ejemplo, yo aquí, time's up. Ay, porque nomás le puse seis segundos. Ok, pero aquí, cuando yo, cuando yo presiono Restart, me va a generar otra letra y me va a generar una nueva lista de categorías, ¿ok? Entonces, de uno a la doce. Como nosotros lo hemos jugado, es primero decirle al alumno que tiene, necesita algo en qué escribir, ¿ok? Y tiene que hacer una lista del uno al doce, ¿ok? Entonces, eso es lo primero, el alumno sí necesita algo con qué escribir y las letras, aquí le digo, esto ya te lo genera y las categorías también, no como el basta en español que lo pudieras utilizar también, pero aquí ya está el listado de categorías. Le presionas Play y ya te abre la lista de categorías y tu tiempo empieza a correr. Entonces, es escribir un autor con la F, un animal de la granja con F, un tipo de dulce con F. Entonces, esta actividad sí es un poquito más para niños más grandes, pero igual se me hace muy, muy divertida porque pues ya lo tienes todo ahí, no tienes que, fácil, está fácil y rápido. Igual, si todos ya terminaron, pausas, pones Start y te genera otra letra con otra lista de categorías, ¿ok? Se me hace, sí, muy, muy, este, muy, 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 muy fácil. Otra, otra, otra página maestra es que he, perdón, que he utilizado con mis alumnos, me voy rápido, eso también, este juego a lo mejor ya lo hemos jugado, que de hecho a mí me gusta jugarlo hasta ahorita en la cuarentena lo he jugado con mis hermanos a distancia y muy padre que es Jeopardy y aquí Jeopardy en este site que ahorita se los voy a poner en el chat que es Jeopardy Labs ya también te genera en mi internet está un poquito lento te genera los juegos tú puedes crear uno desde cero o puedes escoger uno de una infinidad de temas ok y está muy 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 padre nada más que quiero mostrarles cómo se cómo se se ve por los que no lo han no lo han jugado ok ok te da la opción de elegir el nombre de equipos que tú vas a hacer ok tuvieron cuatro equipos a lo mejor de cinco niños ok presiono start y aquí me da el listado de las de los tipos de películas que voy a a elegir cien aquí abajo donde tienes teams o o equipos aquí ustedes le pueden agregar el puntaje que gane cada equipo y ahí le van agregando las cantidades abajo entonces se me hace también una una actividad muy padre divertida y rápida si no queremos crear una de cero ya hay muchas ahí y también hay en español ok muy bien nos puedes poner el link de Scattergories y de Jeopardy en el chat Timmy déjate lo escribo ahorita swell garfo swell garfo punto com ese es el de Scattergories ok y el otro es de jeopardy labs punto com es el de el de Jeopardy jeopardy labs punto com ok ya ¿cuánto tiempo llevamos mis? porque ya casi creo que unos quieren dormir pero vamos a hacer una actividad súper rapidita también que es una actividad que en lo personal a mí me gusta mucho no soy muy buena para ella pero mis alumnos sí entonces es Pictionary ok en Pictionary lo único que necesitas es la pantalla de Zoom y una lista de temas para dibujar en español o en inglés ¿cómo lo puedo aplicar a diferentes materias? pues por ejemplo si estoy en educación física me puedo enfocar en puros deportes hacer dibujos de puros deportes no sé comidas adjetivos acciones entonces lo único que tienen que hacer es compartir su pantalla ok y yo le voy a dar yo le voy a pasar al alumno por chat por ejemplo vamos a hacer una vamos a hacer una ronda rápida como te tengo aquí mis Clau tú eres la primerita tú eres la que me vas a ayudar entonces voy a elegir a mi alumno que es el que va a dibujar ok y yo lo he hecho diferente en grupos niñas contra niños o mixtos entonces aquí le voy a yo mandar a Miss Claudia el chat en el chat perdón la película que ella va a dibujar ¿te la recibiste Miss? ¿por el chat? sí por el chat te la mandé no la digas Miss no la digas Miss no nomás dije ay Dios mío y la voy a dibujar aquí en 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 aquí en la pantalla tú la vas a dibujar y los alumnos van a contestar levantando su manita digital ok así para que Miss Mayra Miss Mayra y yo podamos ver y se les va a dar 45 segundos ¿no Miss Mayra? 45 segundos para Miss pero no recuerdo aquí cómo voy a usar ni cómo voy a pintar ¿estás en compu o en iPad? estoy en iPad en iPad abajito te sale un lapicito ahí está ajá ahí le sale los colores y todo muy bien ¿ya? ¿lista? no pues más o menos ok entonces el tema a dibujar es una es una película una película de Disney vamos a decir ok 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 en sus marcas listos fuera la de Elsa la de Frozen si no levantó la mano vamos mira si Ana no siguió las reglas ay por eso siempre nos sacaban de mi salón ahorita le mandamos reporte con prefectura ok 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 otra ronda otra ronda otra ronda ok como Miss Joana opinó fuera de tiempo vamos a mandarle a ella una película a dibujar Miss Joana te la voy a mandar por el chat difícil para que sufra ok Miss Joana te voy a mandar una película ok y para los demás para los participantes es una película de de miedo de terror de así ok Miss Joana ¿ya estás lista? pues nunca la he visto pero oh my god no no veo películas de esas pero pero así sé cuál es ok y en la laptop ¿puedo así? sí igual ¿con el con el lapicito Miss? con el lapicito ok recuerden levantar su manita para adivinar ¿listos? en sus marcas ¿listos? fuera híjola muchachos qué vergüenza nunca he usado esa herramienta aquí y no sé cómo hacerla a ver aro no tengo el lapicito qué pena sí sí tienes la verdad nada más a ver está está en la parte de abajo de tu lado izquierdo es que es un alato sí ¿dónde? ahí mismo no está tengo el micrófono la cámara lo debes tener arriba donde dice en donde dice the options ajá ahí le das en la flechita hacia abajo y ahí te aparece la opción de anotar me hace que no quede dibujar ya la vi gracias papi all right listos oye iba a adivinar que la película lo que le di en tu se llevó ok a ver vamos a ver listos ok fuera vamos mi Joan all right I remember si va en tu mano ajá do you remember oh es una silla está medio mal pegada no hables no hables no digas no es cierta mi Joana va a ir diciendo lo que dibuja no mi Joana ay perdónenme a ver esto parece sima ya quiero estar a ver ah no creo que tiene a ver voy a poner a Joana en mute porque si no va aquí a decir misabi muñeco malvado chucky no but that's a good try bueno Anabel sí ay ya no veo eso ya con eso mira muy bien esta es la silla y ella enojada es básico es básico yo que soy de secundaria tengo que estar actualizada con todas las películas toda la música y todo lo que está ir de los alumnos entonces por eso me sé esa película no porque yo la vea ok mis sí una pregunta ¿cómo voy a hacer esa pantallita blanca que me va a salir el lapicito? te vas a ir a share content en tu pantalla en tu ajá en tu ipad si le picas arriba ajá ahí ves el como un una cajita verde sí ahí le picas y hasta abajo no sé si la tienes en español luego en inglés pero abajo dice whiteboard ajá en la pizarra ajá y luego ¿cómo se llama? picture night ¿sí la viste Miss? ok sí sí pizarra se llama picture night y hasta abajo tengo marcador y pizarra sí ajá sí gracias para los chiquitos Miss Letty pueden dibujar frutas no sé este yo había pensado en eso frutas alimán para los pequeñitos pueden usar las challenge words o las spelling words y este y mandárselas y que el niño la dibuje siempre ponen la palabra más como una imagen todo está padre que el niño la dibuje sí ok ok creo que esas son todos ya llevamos una hora maestros aquí pues no sé si alguien tenga alguna actividad que le gustaría compartir con nosotros aprovechando el basta maestros también ya sé que ya lo vimos pero el basta es bueno en inglés Miss Abby Miss Lucy en el whiteboard otra manera de utilizarlo también es este poner ok yo lo que hice aquí en la pizarra Miss jugamos el horcado entonces palabras y ya ellos tenían que estar adivinando pues como el horcado ajá el hangman ajá sí 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 de hecho hay una aplicación muy padre Miss que yo la tuve que borrar no me acuerdo por qué pero también hay una de hangman muy 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 padre yo con mis alumnas de quinto jugué el dress up y este pues nada es como el simon says pero les pido les pido accesorios entonces siempre el que quede más vestido o el mejor vestido si esto todo loquillo va a ser el que gana un pase de tarea entonces pues todos los días están como bien atentos y terminan como 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 muñecos de nieve llenos de ropa y todos con sombrero y cosas como muy divertidas y eso también les gusta muchísimo porque andan corriendo por todos lados y la mamá ¿qué está pasando a mí? estamos jugando no se preocupen está divertido como para salirte de la rutina se llama dress up bueno le pusimos dress up pero es el simondice de pura ropa exacto y estas actividades pueden servir como de transición por ejemplo cuando están ya ya tuvieron matemáticas y ahora van a entrar a inglés o a español y para precisamente o reanimarlos o para este que simplemente se desconecten tantito que se estiren que tengan ese movimiento físico esa pausa activa este son actividades muy cortas que podemos hacer con ellos y se van a divertir y nosotros también y ya por último como para relajarse que pueden hacer desde preescolar también es a ayudarles a con una técnica de respiración que se llama smell the flower blow the candle entonces ellos van a imaginar que van a tomar una flor todos tomen su flor imaginaria y van a olerla una respiración profunda huélanla la detienen dos segundos y alzan su dedo índice que es una velita y la van a soplar van a exhalar y una vez más inhalan huelen su flor exhalan blow out the candle una vez más huele la flor y levanta tu dedito y blow out the candle y es increíble pero me pasó una vez con a un alumno de secundaria tercero de secundaria y había tenido un día difícil y no podía ni hablar entonces usé esta técnica con él y le dije no digas nada no me platiques nada este nada más hace esta técnica y vamos a continuar y al los cinco segundos me dijo gracias mis gracias porque este me ayudó y siempre este por eso me gusta entrar a esta clase porque no nada más es la clase y esa ese tipo de comentarios nos recuerda de el cuidado emocional que debemos de tener con los niños y estar atentos y y nada más ayudarles con estas técnicas sencillas realmente hacen la diferencia entonces si vemos que están hiperactivos pues es una forma también o muy ansiosos o algo de relajarlos ¿no? llevarles a la calma pero desde preescolar pues hasta cualquier este o algo similar ¿qué hace? algo similar que que llegábamos a hacer cuando estaban muy activos era estar trabajando con los cinco sentidos una cosa que puedas oler dos cosas que puedas escuchar tres cosas que puedas tocar cuatro cosas que puedas ver y así se van yendo eso también los ayuda como a enfocarse y estar como observando y eso es excelente cuando tienen como ataques de ansiedad o cosas así este excelente muchas gracias pues muchas gracias a todas todos perdón profe por estar aquí cada viernes tenemos Kevin perdón perdón profes este cada viernes tenemos un tema diferente entonces esto fue una sugerencia que de hecho un viernes anterior también surgió y lo otro es de tips que podamos dar ¿verdad Miss Joana? de por ejemplo en casos de emergencias porque también le tocó a Miss Joana también este que el niño estaba solo ¿verdad? entonces a lo mejor ¿te animas tú a dar ese tema? ¿sí? sí excelente ok entonces muchas gracias que tengan muy buena noche les deseo un escolar de mucho éxito gracias 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 igualmente gracias a todos happy weekend everybody gracias